¡Muy buen día! El Famílica Salsera Futbol Sala, Salsa, Tambura, Nueva Pay para afrontar esta ilusionante nueva temporada. Los primeros dos Famílicas estamos llegando a nuestro destino. ¡Vamos, vamos, va! ¡La última, la última! ¡Venga, dale, dale! ¡Eso es! Podemos considerar este intervalo como el que hemos visto antes. ¿Quieres que te alíñe la ensalada? ¿Qué te lo ven understand? ¿Hivos más de los subtítulos? ¡Hoy la vida se ha levantado con una nueva piel! F suo